Lucas capítulo 2 dice El antiguo hogar de David Viajó hacia allí desde la aldea de Nazaret de Galilea Llevó consigo a María su prometida quien estaba embarazada Mientras estaban allí llegó el momento que naciera el bebé María dio a luz a su primer hijo varón Lo envolvió en tiras de tela y lo acostó en un pesebre Porque no había alojamiento disponible para ellos Esa noche había unos pastores en los campos cercanos Que estaban cuidando sus rebaños de ovejas De repente apareció entre ellos un ángel del Señor Y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó Los pastores estaban aterrados pero el ángel los tranquilizó No tengan miedo dijo Les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente El Salvador, sí, el Mesías del Señor Ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David Y lo reconocerán por la siguiente señal Encontrarán a un niño envuelto en tiras de tela Acostado en un pesebre De pronto se unió a ese ángel una inmensa multitud Los ejércitos celestiales Que alababan a Dios y decían Gloria a Dios en el cielo más alto Y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace Gloria a Dios en el cielo más alto 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 Oh venid pronto a Belén Para contemplar con fe Gloria a Jesús más alto Gloria a Dios en el cielo más alto Gloria a Dios en el cielo más alto Se lo hay perdón Venid fieles todos A Belén marchemos De gozo triunfante Y llenos de amor Al Rey de los cielos Humilde veremos Venid y adoremos Venid y adoremos Venid y adoremos A Cristo el Señor Te adoramos Señor Jesús Cantar rubilosas Félicas criaturas Resuenen los cielos Con vuestra canción Al Dios bondadoso Gloria en las alturas Venid y adoremos Venid y adoremos Venid y adoremos A Cristo el Señor Venid y adoremos Venid y adoremos Venid y adoremos